Todos estos alimentos, déjeme decirle, lo que los hace diferentes es que tienen concentraciones, escúcheme bien esta parte, esto es muy importante entender esta parte, las concentraciones de azúcar y grasa especialmente, también sal, pero principalmente azúcar y grasa, en los alimentos modernos, ultraprocesados, la comida chatarra, son concentraciones que no existen en la naturaleza. Pensemos en lo que estamos hablando ayer, los alimentos no procesados de origen vegetal, las frutas, las verduras, los granos integrales, las nueces, las semillas, los aguacates, los frijoles, esos alimentos no contienen las concentraciones de grasa y azúcar que contienen los alimentos ultraprocesados que ustedes ven aquí. Por ejemplo, déjenme solamente darles un ejemplo, ustedes saben cuántos pies de caña, porque de ahí se extrae el azúcar, ¿verdad? ¿Cuántos pies de caña, de azúcar, se necesitan para hacer una cucharada de azúcar? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Más o menos tres pies de caña. ¿Cuánto rato me tardaría yo si estuviera chupándole el azúcar a tres pies de caña? Para sacarle el juguito a tres pies. ¿Cuánto rato? ¿Un buen rato, sí o no? ¿Diez minutos, dice usted? Pues es rápido usted. ¿Pero cuánto me demora en ponerle esa misma cucharada de azúcar al café? Menos de un segundo, ¿sí o no? Después otra y después otra más, tres. Y ahí me tomo el café. ¿Cuántas mazorcas de maíz se necesitan para hacer una cucharada de aceite de maíz? ¿Quién sabe? Más o menos. ¿Una idea? ¿Diez? Catorce. Promedio. Catorce mazorcas. ¿Cuánto se tardaría usted en comerse 14 elotes, por ejemplo? Es más o menos parecido el elote, el maíz, ¿verdad? ¿Cuánto rato se tarda? ¿Pero cuánto rato se tarda usted en ponerle la cucharada de aceite a la sartén para freír los tacos? Medio segundo. ¿Verdad? Lo que les quiero decir es que cuando ya están extraídos el azúcar, el aceite, las grasas, están a concentraciones que no son naturales. Y nuestro cuerpo no está habituado, no está preparado para recibir esa concentración de estas sustancias que a propósito, especialmente en el caso del azúcar, estimulan el cerebro de una manera muy parecida a las drogas como la cocaína. Estimulan lo que se llama el centro de placer del cerebro. Estimulan ciertos receptores en el cerebro que se llaman receptores opiáceos. ¿A qué le suena esa palabra? Opioopiáceos. Así se llaman. Receptores opiáceos. Y esos receptores se estimulan con el azúcar. Por eso cuando usted tiene un bebé chiquitito, mire, si usted tiene un bebé así de un mes y usted lo hace llorar al bebé, que esté llorando bien fuerte, usted agarre un chupón, ¿sabe lo que es un chupón? Chupete, chupón. Lo pone en agua con azúcar y se lo da al bebé. ¿Qué pasa inmediatamente? Ah, se calma, casi instantáneo. Mire, el azúcar toca la lengua y, ¿eh? Es lo mismo, es lo mismo que una droga. Y ese azúcar está extraída, igual que se extrae la cocaína, la heroína, la morfina, se procesa, se hace más concentrada. Es lo mismo. Por eso que nosotros podemos llegar a depender de esta sustancia. Con respecto al azúcar especialmente y a la sal, ya los científicos, los productores de alimentos, las personas que trabajan en estas compañías multimillonarias, multinacionales, que tienen billones de dólares a su disposición, contratan científicos especializados en la ciencia de los alimentos. Usted puede ir a estudiar ahí, a UC Davis, por ejemplo, tienen la carrera Food Science. Es una carrera, usted la puede estudiar. Y cuando usted se gradúa de esa carrera Food Science, ¿a dónde cree que va a ir a trabajar? A la Coca-Cola, a la PepsiCo, a todas estas compañías multinacionales, que ellos ya han estudiado este asunto, pero bien estudiado. Y saben que hay una cosa que se llama el punto de éxtasis. Les voy a explicar lo que es el punto de éxtasis. Hablamos recién de una tacita de café. Yo sé que ustedes no toman café, pero vamos a utilizar la imaginación para esta ilustración. Digamos que usted tiene una taza de café en la mañana y se lo toma así solo, sin nada de azúcar. ¿Cómo le sabe el café sin azúcar? ¿Cómo? Amargo. ¿Cómo le sabe? Amargo, insípido, sin gusto, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Ah, bueno, la mayoría, hay personas que les gusta por algún motivo sin azúcar, pero la mayoría de las personas, si usted le pone una cucharadita de azúcar, ¿mejora o no mejora? ¿Mejora? Una cucharadita. ¿Es suficiente una? ¿No? ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Sería mejor? ¿Es mejor dos? ¿Mejora o no? ¿Mejora? ¿Es suficiente dos? ¿A algunos les gusta un poquito más? ¿Tres? ¿A quién les gusta con tres? Nadie, porque nadie toma café aquí, yo sé. Pero, entre dos y tres, el promedio. La mayoría de la gente, entre dos y tres, está bien, le gusta. ¿Qué pasa si le pone a usted cuatro cucharadas de azúcar al café? ¿Es mucho? ¿Cómo le sabe? ¿Ostigoso? ¿Cómo le sabe? Empalagoso, muy dulce, ¿sí o no? ¿Qué pasa si le pone cinco cucharadas? ¿Mejora? ¿Seis? ¿Ahí está mejor? ¿Siete, ocho, nueve, diez? Está mejor. ¿Ven ustedes lo que pasa? Si usted tiene cero azúcar, mire aquí, esta gráfica nos dice el placer obtenido del producto. Si usted le pone cero azúcar, el placer es casi nada, muy bajo. Si le pone un poquito de azúcar, va subiendo la cantidad de placer que usted obtiene de esta bebida, en este caso. Hasta llegar al punto perfecto, dos a tres cucharaditas, ahí está, pero al punto, rico, mmm, que rico me lo toma y me gusta. Pero ya usted se pasa de esa cantidad y ¿qué va pasando con el placer que usted recibe de este producto? Va bajando otra vez. O sea que hay un punto perfecto. Igual con la sal. Póngase usted a pensar, ¿qué pasa si yo tengo una olla y estoy haciendo un caldo de verdura? Y le pongo todas las verduras que tengo ahí en la casa, el repollo, la cebolla, el ajo, ejotes, o lo que usted quiera poner, todas las verduras, pero no le he hecho nada de sal. Y me lo prueba la sopita. ¿Cómo me va a saber? ¿Cómo? Desabrida. ¿Sí o no? Sin sabor. Y si le pongo una pizquita de sal, ¿cómo me va a saber? ¿Mejor? Si le pongo dos pizquitas de sal, tal vez un poquito mejor. Pero ¿qué pasa? Se agarra el salero y se lo entro hecho entero a la olla. Muy qué. Entonces, ¿ven ustedes? Lo mismo pasa con la sal que el azúcar. Un poquito, ah, tal vez un poquito más, ah, ahí está perfecto, ahí está perfecto. Y le pongo mucho, ya no me gustó. Estas personas tienen esto calculado. Todos los productos, desde las papitas fritas, hasta las galletas, hasta los pastelitos, todo está fríamente calculado. ¿Ustedes creen que ellos van a gastar dinero a hacer productos que nadie se los va a comer? No. Ellos pagan millones de dólares para calcular científicamente cómo hacer los alimentos. Ellos no le van a decir más adictivo. Ellos van a decir más apetitosos. Para que gusten más, para que aumenten, ¿qué cosa? La venta, obvio. Para cuando usted abra el paquetito de galletas no se pueda comer solamente una. Tiene que comerse todo el paquetito. Cuando los niños abren el paquetito de Hot Cheetos, ¿lo van a dejar a la mitad? No. Se lo van a comer todo. ¿Por qué? Porque está muy apetitoso. Porque toda esa azúcar, esa sal, esa grasa, ¡pum! Inmediatamente usted siente un estímulo al cerebro, en el centro de placer. Igual que una droga. ¿Sí o no? Igual que una droga. Todos somos adictos a los alimentos. Todos tenemos este problemita que hay alguna cosita que a pesar de que sabemos que no nos hace bien, no la queremos dejar. No la queremos dejar. Yo no me he considerado adicta, pero es que me gusta. Me gusta.